suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona nuestro precisar la porta ha confirmado esta tarde que ha rechazado una oferta de 200 millones de euros por la min llamar eso sí nuestro presi no quiso revelar el nombre de ese club que ha ofrecido esa barbaridad de dinero por nuestro crack canterano pero todo apunta que ese club es el parís saint germain seguimos con la actualidad nuestro barcelona vamos a escuchar lo que dijo ahí el luis enrique sobre la eliminatoria de cuarto de champions barça psg y sobre todo sobre la posibilidad de volver al tener al barcelona la próxima temporada muy importante vamos a por ello porque nosotros queremos hacer una reflexión cuántos de los jugadores a los que nos enfrentamos serían titulares en el psg normalmente en la mayoría de los casos muy pocos algunos equipos ninguno y en cambio el barça cuántos podrían ser titulares pues ter stegen podría ser titular en un psg y donnarumma es una bandas cubar sí ya estáis viendo lo que es franqui de jong hundugan sin ninguna duda que te voy a decir la min llamar no hay ninguna duda le mandos que no hay ninguna duda vamos a matar de léa pero la min llamar por delante de léa perfecto y no está atrevido el lateral izquierdo el extremo izquierdo porque mata a papel en el barça en el barcelain el bayern de buddhich significa un equipo de altísimo nivel por sus individualidades y por lo que significa como equipo una vez analizado es evidente que esta no es su mejor temporada pero yo creo que van a llegar en el mejor momento y son un equipo difícil seguro complicado seguro a nivel emocional para mí va a ser muy difícil pero soy un profesional y me debo al club en el que estoy encantado y que decidió apoyarme qué tal con los periodistas pero sabéis que es una relación maravillosa además no hay que generalizar o sea yo realmente soy el primero que generaliza de hecho cuando hablo con del periodismo hablo de una parte pequeña del periodismo o sea hay periodistas muy interesados solo en lo en la parte futbolística en lo profesional no sé de cantor quemada es un periodista que está preocupado por lo que significa por qué juega el equipo bien por qué no juega bien qué le pasa es el periodista que tiene mejor relación con él periodistas no sé Mónica Marchante a quién no le gusta ver una entrevista de Mónica Marchante siempre inteligente y siempre agudizando que le voy a preguntar de qué manera cómo se me va a responder o Carlos Martínez radiando o sea radiando televisando un partido y comentándolo y muchas veces me pongo en su piel y pienso que difícil o sea estoy comentando un partido y los del Madrid te dicen que eres del Barça los del Barça que eres del Madrid o sea está siempre en el ojo del huracán yo hay un periodismo Santi Segurola este tipo de periodistas y como él hay mil que yo ni conozco pero un perfil de periodistas que yo respeto pero de hecho respeto a todos pero sobre todo a este perfil claramente 100% respetables y que tienen su opinión independientemente de que sean amigos o enemigos de esas personas ahora si luego hablamos de líneas editoriales si hablamos de medios que siguen una línea editorial la que quieran y que está completamente condicionado de sus intereses es decir si el que entrevisto me da bola lo pongo muy bien y no digo cuando lo hace mal y demás que de estos hay muchos la mayoría pues este periodismo yo claramente no lo respeto y o bueno lo respeto pero me da igual y si luego hablamos ya de salsa rosa es decir hago unos programas que se preocupa más de si metes el dedo así en la nariz a realmente a dar información y que tienen un gran público y que tienen claramente el seguimiento de mucha gente me parece muy bien pero para mí eso es teatro del malo y yo a esos pues de ganas y por lo que significa el Barça siempre he dicho que me gustaría pero la realidad dice que es muy difícil que se vuelvan a cruzar los caminos es más yo acabé mi etapa en la selección en diciembre de la temporada pasada año 2022 es difícil que coincida que yo esté libre y que el Barça me necesite o me quiera en ese momento ya tenía entrenador y en este verano por lo que ha comentado Xavi necesitarán entrenador de nuevo pero yo tengo contrato y tengo por norma cumplir mis contratos y tengo por norma además corresponder a la gente que confía en mí el Paris Saint Germain desde la primera reunión claramente vi que era un sitio para desarrollar un proyecto muy bonito y estoy encantado solo puedo agradecer su confianza y no voy a ser yo el que rompe el que rompa el contrato no es mi tónica no lo he hecho nunca no lo voy a hacer Lucho cuántas subs para poner a Mbappé de central contra el Barça bueno más que subs no pero si vas a la fundación sana a su web y colaboras en algún proyecto y no sé 4 o 5 millones de euros venga le digo a Kylian que descanse la última es buenísima dar descanso a Mbappé grande Lucho como entrenador y como persona le deseo suerte menos el partido que tenemos lógicamente el próximo 10 de abril y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora confirma el plan de Xavi para eliminar al Paris Saint Germain y es nada más y nada menos que este el que ha dicho la primera entrevista nada más terminar el partido contra el Atlético de Madrid muy importante vamos a escucharlo Mister ha sido el partido más completo de este año 2024 para el Barça si seguramente seguramente muchas fases del partido hemos estado brillantes hemos entendido muy bien cómo atacar era un partido parecido al del Nápoles ellos saltaban a la presión a los a nuestros dos pivotes y teníamos que encontrar en la a la espalda a los costados de Barrios en la primera parte en la segunda más a Coque bueno lo hemos entendido muy bien Robert muy activado Fermín Joao hemos encontrado muchas veces el hombre libre en medio campo hemos atacado bien los espacios bien creo que es un partido partido ideal de nuestra metodología nuestra filosofía de juego por eso muy contento que todo lo trabajado ha salido a la perfección ¿qué tal Míster? buenas noches enhorabuena por la historia hablabas de la activación de Lewandowski para mí ha sido capital cuando ha empezado a participar a descargar de cara a abrir a bandas creo que el equipo ha cogido mucho más vuelo y oxígeno quería preguntarte por el arranque con Gundogan por delante de la defensa ha habido baja de Christensen has decidido que juegue Gundogan los primeros 20-25 minutos hemos visto que el equipo en transición defensiva le estaba costando un poco le estaba costando con tener al ético de Madrid y luego ha habido algún ajuste para Gundogan más cerca del área eso nos parece ¿cómo lo has vivido eso y cómo has ajustado al equipo? bueno a Gundogan la idea de hoy era meterlo en el cuadrado decimos nosotros de media punta por derecha o de interior derecha pero Andreas ha tenido molestias en los Aquiles antes de empezar y hemos elegido a Fermín porque ataca muy bien los espacios hoy era un día perdón de atacar muy bien los espacios con Rafinha con Gundo con Joao incluso con Robert lo han entendido muy bien Gundo en la base también nos da mucho él entiende muy bien el juego de posición ve siempre colocado y desmarcado al hombre libre en el 4 contra 3 dentro bueno ha sido un partido perfecto de juego de posición perfecto en atacar espacios ahora estamos viendo alguna ocasión de Fermín de Robert hemos sido efectivos también en defensa nos han generado muy poco partido casi casi ideal o perfecto para lo que queremos nosotros no sé mister si ese casi ideal lo dices porque no has podido acabarlo en tu zona técnica donde siempre te hemos visto decir que has dicho que he dicho que he dicho como has vivido tú esa expulsión Xavi no nada esto es lo de menos lo importante es el equipo bueno me ha dicho el cuarto que por los gestos no sé bueno a ver que poner en lacta pero no no he dicho absolutamente nada siempre intento tener respeto yo gesticulo porque soy pasional lo vivo y quiero que gane mi equipo y defiendo siempre los intereses de mi equipo creo que bueno para mí era innecesaria y injusta la expulsión pero hay que aceptarlo nada más la última mister te la va a hacer hombre un hombre de impresión un gran delantero David Villa todo tuyo Xavi Hernández hola Xavi que tal va a hacer por el partido no solo por este sino también por el como hablamos en la previa por el pasado y por sobre todo esta dinámica que el Barça ha cambiado en los últimos partidos yo quería preguntarte ¿crees que para los pocos o los que no te conozcan o no conozcan la historia del Barça y puedan pensar que bueno que la mente del del equipo pueda ir más ahora a la Champions a la Liga ¿crees que es un golpe encima de la mesa para demostrar a todo el mundo que mientras haya vida y esperanza y que este equipo va a pelear también por la Liga hasta el final en un partido como el de hoy donde puede haber un poquito de relajación donde puede haber descanso para tener jugadores más frescos de cara a la Champions bueno ¿crees que es un mensaje claro para decirle a todo el mundo que se va a pelear hasta el final? si es que además no puede ser otra somos el Barça me conoces Guaje perfectamente aquí no se relaja nadie se trata de exigirles de apretarles les voy a apretar más que nunca y ahora que me voy a final de temporada pues todavía más les vamos a apretar como staff vamos a intentar mejorar como equipo y vamos a intentar competir los dos títulos más importantes que quedan que son Liga y Champions aquí no hay no hay tiempo para la relajación sino que hay tiempo para exigir y apretar a los futbolistas seguro muchísimas gracias mister y como decíamos felicidades por esta victoria muchas gracias buenas noches a todos pues bien este va a ser el plan táctico de Xavi para eliminar el Paris Saint Germain el mismo que hemos usado contra el Atlético de Madrid también una cosa muy importante el equipo ha cambiado su plan de entrenamiento ahora se entrena con mucha más intensidad esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós